¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegría de ser un testigo de Dios es sentirle por fe en el corazón! Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún vas mucho más. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Un saludo muy cordial para todos. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos el corazón para este encuentro con el Señor. Pongamos en el corazón de Dios nuestras intenciones. Acción de gracias. Alabanza, petición, súplica, abandono confiado en Él, que es bueno con todos. Y hoy nos alegra en la Iglesia la celebración de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. La Iglesia celebra tres nacimientos, el de Jesucristo el Señor el 25 de diciembre, el de la Virgen María el 8 de septiembre, y el de San Juan Bautista hoy. Porque el mismo Jesús hizo un elogio maravilloso sobre Él. No hay nadie más grande entre los hijos nacidos de una mujer que Juan el Bautista. Y por eso hoy reconocemos las maravillas que Dios ha hecho en Él y por Él. Para que celebremos dignamente este misterio de amor de Dios, los invito a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Padre, ten piedad. Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. O Dios que suscitaste a San Juan Bautista para preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto, concédenos la gracia de alegrarnos con él y guiados a todos y guíanos a todos por el camino de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias Señor, porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Gracias Señor, porque me has escogido portentosamente. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos, según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía. Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y de todos los que teméis a Dios. A vosotros, se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Alleluja, 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 Alleluja. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz su hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. La figura de Juan el Bautista ocupa un lugar preeminente e importante en toda la historia de la salvación. Pudiéramos decir que su misión se constituye en una bisagra que parte en dos la manera como Dios se ha revelado para salvar a su pueblo. Lo que llamamos el primer testamento o la historia de Israel y toda la plenitud que reconocemos en Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. Podríamos decir que el Bautista se constituye en la última figura profética del Antiguo Testamento y en el primero capaz de reconocer en Jesús al Mesías esperado por el pueblo. Pero yo quisiera de este precioso relato de Lucas que nos ha contado las circunstancias del nacimiento del Bautista que es precisamente lo que hoy celebramos en la iglesia que nos pudiéramos detener en dos detalles muy hermosos. El primero de ellos, Juan el Bautista es hijo de un par de ancianos estériles. Zacarías e Isabel eran una pareja de personas cumplidoras de la voluntad de Dios. Él era sacerdote del templo, ella una mujer de Dios y sin embargo la esterilidad los hundía según la mentalidad del momento en la peor de las maldiciones. Según las tradiciones de Israel y la enseñanza de los mayores Dios bendice a las personas con muchos hijos y no tenerlos es una maldición. Por eso seguramente este par de ancianos habían perdido la confianza en el Señor, la esperanza de que se pudieran cumplir las promesas y allí donde parecía todo perdido Dios interviene con poder. Siempre que nosotros vemos que un estéril engendra y mucho más cuando es anciana lo que nos quiere decir la palabra es que para Dios nada hay imposible. A Dios no hay obstáculo, problema, dificultad que le quede grande porque cuando todo pasa y todo se pierde aún nos queda Dios. El nacimiento del bautista es la prueba de que Dios siempre se sale con la suya, de que Dios es capaz de romper la dureza de la esterilidad, de que Dios es capaz de hacer florecer la vida donde aparentemente reinaba la muerte, de que Dios es capaz de volver a poner la sonrisa donde la desesperanza sólo ponía amargura. No se olviden que cuando Gabriel le anuncia a María en Nazaret el nacimiento de Jesús le da como señal el embarazo de Isabel. Ahí tienes a tu pariente Isabel porque para Dios nada hay imposible. Y lo segundo es el asunto del nombre del niño por tradición tendrían que llamarlo Zacarías Zacarías significa en hebreo Dios se acuerda le tendrían que haber puesto el nombre del papá para continuar la tradición sin embargo el ángel le ha revelado a Zacarías que el niño tiene otro nombre desde Dios se llamará Juan Juan en hebreo significa Dios es misericordioso miren que así decía el texto todos se enteraron de que Dios le había hecho a Isabel una gran misericordia y la felicitaban entonces ¿cómo se debe llamar el niño? se tiene que llamar Juan porque el nombre es el proyecto de una persona entre nosotros el nombre es un rótulo para identificar a alguien que aparece siempre asociado con un número en la cédula pero en el mundo judío era muy importante pensar el nombre porque el nombre era lo que Dios quería para esa persona porque el nombre era el propósito de esa persona en el mundo nosotros no hemos venido discúlpenme la expresión al mundo simplemente a respirar y a esperar que en algún momento nos muramos nosotros hemos venido al mundo con un propósito con un proyecto nosotros somos el proyecto de la misma manera que Juan se llama así porque en él se revela la misericordia de Dios cada uno tiene un nombre que Dios conoce una historia en la que Dios actúa un propósito que se tiene que realizar por eso yo te invitaría a pensar ¿cuál es tu propósito? ya lo descubriste no puedes seguir perdiendo el tiempo en tonterías no puedes seguir dando vueltas en cosas que no valen la pena piensa ¿para qué has venido al mundo? Dios tiene grandes cosas para hacer por ti y por mí por eso toda vida es sagrada porque en cada vida hay un proyecto de Dios que la celebración del nacimiento del bautista nos ayude a descubrir para qué estamos en el mundo y que podamos con alegría hacerlo con entusiasmo y pasión termino con una frase que encontraba alguna vez al comienzo en los cabezotes de una película y decía los dos días más grandes de un ser humano son el día en que nace y el día en que sabe para qué nació así sea pescador que al pasar por la orilla del lago me viste sacando mis redes al sol tu mirada se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor pescador 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 en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor y al llevarte conmigo a la barca me nombrase señor pescador pescador en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor y al llevarme contigo en la barca me nombrase señor pescador oren hermanos y hermanas para que la eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia presentamos sobre tu altar señor estos dones al celebrar el honor debido al nacimiento de quien anunció la llegada del salvador del mundo y señaló su presencia entre los hombres por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro por cuyo precursor San Juan a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer al nacer él proporcionó alegría y antes de ser dado a luz había exultado por la llegada del salvador él fue el único entre los profetas que señaló al cordero de la redención bautizó además al mismo autor del bautismo que santificaba entonces las aguas y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz santo, 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 santo En la tierra, oh sana, en el cielo, oh sana, en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana. En el cielo, oh sana, en la tierra. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones y los convertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. En el medio de nosotros está Jesucristo y él tomando este cáliz. Después de cenar, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomada, bebede todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos que han muerto, ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, San Juan Bautista, San José, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras, te conocía, te consagré, para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Antes que tú nacieras, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Hacemos gracias a Dios. Brillaste como aurora del gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino, Santa María de la Esperanza.